Bueno queridos estudiantes, reciban una cordial bienvenida y espero que estén deseosos de aprender de una forma fácil y sencilla un nuevo conocimiento de la química. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son los compuestos carbonílicos. Los compuestos carbonílicos son aquellos compuestos que en su estructura poseen un átomo de carbono y un átomo de oxígeno, pero unidos por medio de un doble enlace. Esos compuestos se llaman compuestos carbonílicos. ¿Qué características tienen los compuestos carbonílicos? Bueno, precisamente por la presencia del átomo de oxígeno ellos se caracterizan porque pueden ser solubles en agua, pero por los átomos de carbono también pueden ser solubles en solventes orgánicos. Por ese átomo de oxígeno van a tener puntos de fusión y ebullición más altos que los alcanos, los alquenos y los alquinos, pero un poquito más bajito que los alcoholes. ¿Qué otra característica tenemos de ellos? Algunos de ellos nos los vamos a encontrar en la vida cotidiana. Por ejemplo, el acetaminofén, que se utiliza para malestares, para dolores, es un compuesto que está hecho por un grupo carbonilo. Tenemos también, por ejemplo, el dacrón, del cual se hacen muchas telas, también tiene compuestos carbonílicos. Y los cítricos, por ejemplo, el ácido cítrico, ese sabor también se debe a un compuesto carbonílico, o sea que son bastante utilizados en la vida diaria. Resulta que los compuestos carbonílicos los vamos a clasificar en dos grupos principales. Uno se llaman aldeídos y los otros se llaman cetonas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un aldeído y cuál es la diferencia con él con una cetona? Resulta que la diferencia radica en la posición del grupo carbonilo. Los aldeídos tienen el grupo carbonilo en un extremo de la cadena. Y eso hace que tengan también un átomo de hidrógeno. Mientras que note que las cetonas tienen el grupo carbonilo en una posición intermedia de la cadena. Y por eso este carbono no tiene átomo de hidrógeno. A diferencia de este que sí lo tiene. Esta es la fórmula de un aldeído. Recordemos de que R significa una cadena de carbonos, un grupo alquil. O sea que el aldeído tiene una cadena de carbonos y al final tiene el grupo carbonilo. También lo podemos representar de esta forma. Este hidrógeno pudiéramos ponerlo acá. Estos son aldeídos. Y aquí tenemos ejemplos de aldeídos. Note que el grupo carbonilo lo vamos a encontrar siempre en un extremo. Pudiera estar en el extremo de acá o en el extremo de aquí. Pero normalmente se coloca en la parte de acá para más comodidad. ¿Cómo hacemos para darle nombre entonces en este caso a los aldeídos? Para darle nombre a los aldeídos vamos a seguir las mismas normas que utilizábamos con los demás compuestos. Solo con algunos cambios pequeños. Entonces, por ejemplo, para darle nombre lo primero que debemos hacer es enumerar la cadena principal. Recordemos que la cadena principal es la más larga. Y esa cadena principal se va a enumerar por donde esté el grupo carbonilo. O sea que en este caso este carbono sería el número 1. En el caso de acá este sería el número 1, o sea que este sería el 2, este sería el 3 y este sería el número 4. A los aldeídos al final se les va a cambiar la terminación ano, por ejemplo, de los alcanos, por la terminación al. O sea que según el número de carbonos, por ejemplo, se pudiera llamar, por ejemplo, el que tiene un átomo de carbono se llamaría entonces metanal, el que tiene dos átomos de carbono etanal, el que tiene tres átomos de carbono propanal, butanal, pentanal, hexanal y así sucesivamente. Pero vamos a aplicarlo entonces en estos casos. En este caso sabemos que es un aldeído porque el carbonilo está en el extremo. Y de hecho es el único carbono. Bueno, entonces como tiene un solo carbono viene de mer, note la tabla, o sea que su nombre sería metanal, porque todos van a ir terminados en al. En el caso de acá entonces como tiene cuatro carbonos viene de butano, entonces en este caso su nombre va a ser butanal. Note algo muy importante. En los demás compuestos siempre indicábamos dónde estaba el grupo funcional. Si era un alcohol, si era un alqueno o era un alquino, se decía dónde estaba el doble y el triple nace. En el caso de los aldeídos note que no se dice en dónde está el grupo carbonilo. Eso se debe a que como el grupo carbonilo está en un extremo, siempre estará en el primer carbono, en el carbono número uno. Otro detalle importante, nunca se enumera el oxígeno. Se enumera desde el carbono en adelante. Es un error frecuente que a veces cometen quienes están aprendiendo. Entonces se cuenta a partir del carbono y no es necesario poner dónde está el grupo carbonilo. Vamos a darle nombre al de acá. Entonces enumeramos desde acá. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cómo sería su nombre? Como este tiene ramas, vamos a iniciar por las ramas. En el carbono número tres tenemos una rama. Entonces vamos a decir tres cloro. Como es un elemento, entonces decimos el nombre elemento cloro. En el número cinco tenemos una rama. Como esa rama tiene un solo carbono, viene de metil y se dice metil por ser una rama. Entonces se dice 5-metil. Recuerde que 5 es la ubicación y metil es la rama por ser de un solo carbono. Como no hay más ramas, podemos dar el nombre completo. Como tiene seis carbonos, viene de hexano. Entonces se va a decir hexanal. Entonces su nombre al final sería hexanal. 3-cloro-5-metil-hexanal. Aquí tenemos el caso contrario. A partir del nombre vamos a dibujar la estructura. Entonces en este caso este se llama propanal. Si me dicen propanal, la palabra prom viene de tres. O sea que tiene tres átomos de carbono. Entonces vamos a dibujar nuestros tres átomos de carbono. Entonces tenemos uno, tenemos dos y tenemos tres. Si es terminado en al es porque es un aldeído. O sea que tiene un grupo carbonilo en un extremo de la cadena. Y acá tenemos entonces los átomos de carbono. A este compuesto le faltan los hidrógenos. Entonces vamos a empezar a poner hidrógenos. Recuérdelo, para poner hidrógenos vamos a tener en cuenta que cada carbono debe tener cuatro enlaces. Entonces contamos los que tiene y lo que le haga falta lo ponemos en hidrógenos. Como este carbono tiene un enlace, quiere decir que le hacen falta tres enlaces. Por eso lo ponemos CH3. Entonces, como el de aquí tiene uno y tiene dos enlaces, eso quiere decir que le faltan dos. Entonces le vamos a poner dos. Y como este tiene uno, dos y tres, entonces le vamos a poner un solo hidrógeno para completar su cuarto enlace. Y así hicimos la estructura. Esta de aquí abajo entonces tiene ramas. Entonces vamos a hacerlo con ramas. Entonces, el nombre principal es hexanal. Quiere decir eso entonces de que la cadena principal tiene seis átomos de carbono. Porque hex significa seis. Entonces vamos a poner nuestros seis átomos de carbono. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí tenemos los seis. Como es al, quiere decir que es un aldeído. Entonces vamos a poner el doble enlace aquí al final, porque va a un extremo. Vamos ahora a poner las ramas. Me dicen que tiene dos ramas metiles. Las dos ramas que tiene son metiles. Porque dimetil significa dos metiles. Y recuerden que cada metil tiene un átomo de carbono. Porque met significa uno. ¿Dónde se encuentran ubicados? En el dos y el tres. Si este es el número uno, quiere decir que este es el dos. O sea que aquí habría uno. Y quiere decir que aquí estaría la otra rama. Entonces aquí tenemos los dos metiles. Ya tenemos nuestra estructura. Ya hicimos el hexanal y colocamos las dos ramas. Nos faltan los hidrógenos. Teniendo en cuenta lo que dijimos ahora, que cada carbono hace cuatro enlaces, vamos a completar con los hidrógenos que le hagan falta. Este carbono tiene un enlace, o sea que nos faltan tres hidrógenos. A este le faltarían dos. Este tiene dos. Le faltan dos. Este tiene uno, dos y tres. Le falta uno. Este también tiene tres. Uno, dos, tres. Nos faltaría uno. Y este tiene uno, dos y tres. También nos faltaría uno. Nos faltarían los hidrógenos de la rama. Porque los metiles, todas las ramas de carbonos, tienen hidrógenos. Como este tiene un solo enlace, le faltarían tres. Y al de acá también le faltarían tres. Y ahí tenemos entonces nuestra estructura. Vamos a las cetonas. Ya aprendimos que las cetonas se caracterizan porque el grupo carbonilo se encuentra entonces en una posición intermedia, como ustedes lo pueden ver acá. Está en una posición intermedia. Esas R quiere decir cadena de carbonos, o sea grupos alquil, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Cómo le vamos a dar nombre a las cetonas? Note que todos se encuentran en posiciones intermedias. A las cetonas le vamos a dar nombre siguiendo las mismas reglas. Vamos a enumerar la cadena y lo vamos a hacer por donde quede más cerca el grupo carbonilo. Pero al final le vamos a poner la terminación ona, para indicar que es una cetona. Entonces, como en este caso tiene tres carbonos, vamos a ponerle su nombre. Tiene uno, tiene dos y tiene tres. Note que como solo tiene tres carbonos, no importa por donde enumere, si por acá o por acá. O sea que en este caso, este se llamaría, como es de tres carbonos, note, viene de propano. Entonces se va a decir propanona. Porque recuerde que van a ir terminados en ona. Si tuviera entonces, como el de seguida, cuatro átomos de carbono, bueno, entonces vamos a enumerar, enumeramos por acá porque nos queda más cerquita. Y en este caso, este se llamaría butanona. Y así se llamarían esos dos compuestos. ¿Cómo se llamaría el de aquí abajo? Entonces vamos a enumerarlo. Como hacia acá se encuentran más cerca los carbonos, le vamos a poner uno, dos, tres, cuatro y cinco. El nombre de este, como es de cinco carbonos, se va a llamar entonces pentanona. Pero a partir de cinco carbonos, hay que hacer algo muy importante. Y es poner el carbono donde se encuentra el grupo carbonilo. Como aquí se encuentra el grupo carbonilo en el número dos, entonces le vamos a poner dos pentanona. De esa forma vamos a indicar que se encuentra en el número dos. Hay un detalle. En el caso de acá, no hay necesidad de indicar en este caso, no tenemos necesidad de indicar en dónde se encuentra. ¿Por qué? Porque resulta que si cuento de acá para acá o de acá para acá, igual me va a quedar en el número dos. O sea que no va a cambiar la numeración. Por eso simplemente se puede decir propanona. Recordemos de que el nombre de la propanona, un nombre común, es acetona. Algunos de estos compuestos tienen nombres comunes. A este se le llama acetona, por ejemplo, y al metanal, por ejemplo, se le llama formaldehido. Son nombres comunes que ellos tienen. En el caso de la butanona pasa lo mismo. El carbono aquí está de número dos. Pero si el carbonilo hubiera estado aquí, en el tercer carbono, la numeración hubiera tenido que ser al revés. Y también le hubiera tocado el número dos. O sea que la butanona solamente existe con el número dos. Por eso no hay necesidad de decir dos butanonas, se puede decir butanona. Pero con cinco carbonos puede estar aquí o puede estar acá, que son dos posiciones distintas. Por eso aquí sí vamos a poner el número. Note el caso de abajo. ¿Por dónde número? ¿Por acá o por acá? Da igual si lo hago por la derecha o izquierda. ¿Por qué por aquí me quedaría de tercero y por acá también? Porque está justo en la mitad. Entonces numeremos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Como está en el número tres, vamos a decir tres. Como es de cinco carbonos, se dice pentano, pero se termina en ona. O sea que sería tres pentanona. Nótese que los dos son con cinco carbonos, pero va a cambiar la ubicación. Por eso es que es importante a partir de cinco carbonos explicar o colocar el número en donde se encuentran. Recuerden también de que ellos son isómeros entre sí. Sí, porque tienen la misma fórmula, tienen la misma cantidad de átomos, pero con un diferente orden, con una diferente estructura. Estos de acá que estamos viendo, noten que son cíclicos. A diferencia de los otros que son lineales, porque vamos a hacer un ciclo, vamos a hacer una figura. Ahora, como tiene cuatro átomos de carbono, en este caso tiene de butano, pero como es una cetona, se dice butanona. Entonces este se llamaría butanona, pero como es un ciclo, primero vamos a poner la palabra ciclo. O sea que sonaría ciclo butanona. Ciclo butanona. Y el de acá también es un ciclo, pero tiene seis átomos de carbono. Bueno, recordemos que la numeración inicia por donde está el doble enlace. O sea, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Igual que se debe haber hecho acá, dos, tres y cuatro. Entonces este se llamaría ciclo, como es de cinco, viene de pentano, entonces ciclo pentanona. Se le pone ola para decir que es en este caso una cetona. En este caso no hay necesidad de ninguno de los dos de poner en donde se encuentra. Porque en los ciclos, el grupo principal siempre es el número uno. O sea que aquí no hay necesidad. Supongamos que me piden lo contrario. A partir del nombre, vamos a hacer la estructura. Si me dicen dos hexanona, primero que todo, por ona sé que es una cetona. Y por la palabra hexano quiere decir que tiene seis átomos de carbono. Entonces vamos a dibujar seis átomos de carbono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis átomos de carbono. ¿Dónde se encuentra el grupo carbonilo? Porque es una cetona. Se encuentra en el carbono número dos. O sea que uno, dos. Este sería el carbono número dos. Allí vamos a poner el grupo carbonilo. No hay ramas, entonces lo dejamos así, pero nos faltan los hidrógenos. ¿Cómo lo vamos a poner? La misma regla. Cada carbono tiene cuatro enlaces. Ponemos la cantidad de hidrógenos para llegar a esos cuatro enlaces. Este ya tiene uno, entonces le vamos a poner tres. Este tiene uno, dos, tres y cuatro, porque el doble vale por dos, no necesita. Este tiene dos enlaces, quiere decir que le faltan dos. El de acá también tiene dos enlaces, le faltan dos. Este tiene dos enlaces, le faltan dos. El de acá tiene uno solo, le faltarían tres. Y ahí tenemos las dos hexanonas. El ejemplo número ocho es una cetona, pero con ramas. Entonces lo primero que voy a hacer es la cadena principal. Como es pentano, quiere decir que tiene cinco átomos de carbono. Entonces vamos a dibujar nuestros cinco átomos de carbono. Dos, tres, cuatro y cinco. ¿Dónde se encuentra el grupo carbonilo? Dice que está en el número tres. O sea que aquí vamos a poner el grupo carbonilo, porque es una cetona. Y tenemos ramas. En el número dos, uno, dos, este es el dos, hay un metil. Recordemos que los metiles tienen un solo carbono. Y en el número cuatro tenemos un elemento que se llama el bromo. ¿Qué nos falta ahora? Vamos a poner los hidrógenos de todos esos carbonos. Entonces, como tiene un solo enlace, le corresponden tres. A este le corresponde uno solito. A este le corresponden tres. En este caso, este de aquí ya tiene los cuatro enlaces. Uno, dos, más dos de acá, tiene los cuatro. Este de aquí le faltaría uno solo porque tiene tres. Y a este le faltan tres. Y ahí en este caso, entonces, tendríamos nuestro compuesto. Tendríamos el dos metil, cuatro bromo, tres pentanona, porque es de cinco. Bueno, espero que con esto, este tema haya sido claro. Hayan aprendido qué es un compuesto carbonílico, qué es un aldeído, qué es una cetona. Que hayan aprendido cómo se les pone nombre y algunas aplicaciones en su vida diaria. Bueno, entonces en el siguiente video vamos a aprender las reacciones de estos compuestos. Vamos a hablar de dos reacciones muy importantes. Bueno, muchas gracias por prestar atención. No olvides suscribirse y dar me gusta.